Muy buenos días amigos de la prensa, gracias por venir a esta rueda de prensa que convocamos Primero que nada espero que hayan tenido una feliz navidad Y pues bueno, sin más preámbulos vamos a avanzar a la rueda de prensa Con la primera pregunta, sí, señor, por favor Hola, le habla Humberto Turinese del diario deportivo meridiano de Venezuela La pregunta es la siguiente, ¿cómo plantea el encuentro de hoy sabiendo todas las armas ofensivas y el estilo de juego que practica el Manchester City? ¿Saldrán los jugadores del Nottingham Forest con una mentalidad más defensiva o saldrán a atacar a su rival como lo han estado haciendo a lo largo de la campaña? Ah, sí, mira, el partido lo vamos a plantear como hemos planteado todos los demás partidos Sabemos que el Manchester City tiene unas armas ofensivas impresionantes Chino Silva, Kun Agüero, Jesús Navas, Samir Narree, Yaya Ture Tienen un equipo sensacional, no por nada ganaron la Premier League hace dos temporadas Y pues bueno, nosotros vamos a salir a plantear el partido como lo hemos practicado en la semana Lo que hemos visto en los videos Y creo que podemos hacerle cara a un equipo tan grande como es el Manchester City Y creo que podemos sacar un resultado muy interesante en nuestra cancha frente a nuestra gente Y pues bueno, nosotros vamos a salir a hacer lo que sabemos hacer Espero que se haya respondido a tus preguntas Ok, vamos a la siguiente A ver tú, sí, por favor Mira, como comentaba, la mentalidad es la misma de siempre La mentalidad es salir, ofender, estar muy bien parados No abrirle espacios, no salirle espacios a la gran ofensiva que tiene el Manchester City Cubrir muy bien al Kun Agüero También no dejar a Edwin Checo si es el seleccionado para la delantera Sea cual sea el delantero, sea cual sea los jugadores de media cancha para arriba Tenemos que estar muy bien parados y saber contragolpear Cuando se dé la oportunidad sabemos que el contragolpe es una de nuestras armas más poderosas Y pues bueno, la mentalidad es salir a ganar Ganar es lo único que podemos buscar en este partido Espero que se haya respondido a tu pregunta Entonces nos vamos a la siguiente A ver, sí, usted, por favor Sí, Alex Revolver Magazine Señor Reynoso ¿Qué opinan de las críticas que hablan de usted como un técnico incapaz de dirigir a futbolistas consolidados? Esto a raíz de la salida de jugadores como Peter Crouch Y las incrustaciones de juveniles como Wilson Gracias Incapacidad por dirigir jugadores más experimentados No lo sé, tal vez yo no consiguiera ninguna incapacidad Hemos trabajado muy bien con todos los jugadores Desde los que tienen menos de 21 años o los más jóvenes Hasta lo que hemos hecho con Scott Parker Con el mismo Ben Foster Con Peter Crouch, quien tú mencionabas No creo que haya una incapacidad que tú menciones Yo la veo más bien como que estamos avanzando todos juntos Y que es un proceso que tenemos que llevar Y pues bueno, mira, ahí están los resultados Ganamos la Premiership la temporada pasada Y lo estamos haciendo bien en la Premier League Así que, pues bueno, una incapacidad Si tú lo ves así, pues está bien Vamos a trabajar para que no lo veas así Entonces, espero que eso te haya respondido tu pregunta Entonces nos vamos a la siguiente Sí, usted, por favor Horacio Pagani de TIC Sports Con la campaña que está teniendo el comienzo Nottingham Forest en la Premier League ¿A qué jugador lo motiva o le exige más? Mira, a todos mis jugadores los trato igual Todos son iguales Al final de cuentas todos somos seres humanos Somos jugadores, amantes de fútbol ¿A quién motivo más? ¿A quién exijo más? A todos exijo lo mismo, a todos los motivo Les muestro videos de jugadores que a ellos les interesaría Para que les ayude en su estilo de juego Les ayudo con cualquier cosa personal que me pidan A todos los trato igual Porque todos somos una familia aquí en el Nottingham Forest Y creo que eso es gran parte de lo que ha resultado En esta gran campaña que hemos tenido Desde la pasada que llegamos Es algo que vengo haciendo desde las inferiores de Boca Juniors Y pues bueno, me ha funcionado Entonces, espero eso te haya respondido tu pregunta Nos vamos a la que sigue Sí, usted por favor Sí, Carlos Áviles de TDN En la delantera hay una competencia Entre Zambalonga Inks y Wilson Baquela Arturo González tendrá más minutos Ya que el Piojo ha tuitado Que no sería convocado si no juega más seguido Y última ¿Es cierto que hay un intercambio entre River Plate y Forest Entre Mancien y Funes Mori Ya que se rumora que el rendimiento de Mancien es malo? Mira, te respondo la segunda pregunta Cualquier materia de fichajes No me gustaría discutirlo con la prensa en estos momentos Todo lo que corresponde a fichajes Yo creo que te lo podría responder Cuando estemos más cerca del mercado de fichajes Ahora siento que es muy temprano Y compartir cualquiera de esta información Creo que no es lugar ni momento Y pues dices de la competencia Darle más minutos a Arturo González Mira, todos mis jugadores saben que Hay una competencia muy fuerte aquí en cada posición Y que si quieren ganarse minutos Cada vez que tengan una oportunidad Pues tienen que ganarse los minutos Porque si te doy 10 minutos En esos 10 minutos necesito que des el 100% Y que juegues un muy buen partido Porque no solo me quedo con lo que hacemos en los entrenamientos Así que Arturo González Me llama la atención Que digas que el Piojo no lo va a convocar Si en un reciente correo que me mandó el mismo Piojo Herrera Me dice que sí lo va a convocar Pero pues bueno Nos vamos a la siguiente pregunta Sí, usted, por favor No, mira Scott Sinclair es un excelente jugador Desde que lo trajimos Se ha llevado muy bien con el equipo Ha entrado muy bien en mi esquema táctico Ha sido un jugador que se ha ganado El corazón de la afición Creo que ahora que se enfrenta El Manchester City en el último equipo en el que estuvo Pues va a ser algo sentimental para él definitivamente Pero yo creo que va a rendir Como siempre nos ha rendido Es un excelente jugador Siempre da el 100% Fuera y dentro de la cancha Y creo que va a ser un muy buen partido Scott Sinclair Además yo creo que es más una motivación Para él enfrentar al Manchester City Ok Siguiente pregunta Sí, sí, sí Buenos días señor Reynoso Una pregunta para la cadena GEJ Plus ¿Por qué en su equipo Predominan los jugadores jóvenes Y no de experiencia No digo de 40 años Sino de 30 o 29 años Díganos por qué Mira A mí me gusta trabajar mucho con jóvenes Porque Pues desde que estoy en las inferiores De Focus Juniors Me ha tocado trabajar con jóvenes Y creo que sé Trabajar con los jóvenes Como podemos ver Ya muchos de nuestros jugadores Ya están llamando la atención De otros equipos Con nosotros han funcionado muy bien Estamos muy bien posicionados En la tabla En la temporada pasada Lo hicimos muy bien Y pues claro Que trajimos gente de fuera Y también ya canteranos Como Slazon Baquela Broadhead, Carmona Y trajimos gente como Jack Rilich Como Fahil Valuli Y otros jugadores Que yo creo que han funcionado muy bien Y a mí me gusta trabajar así Con estos jóvenes Porque creo que Que tienen mucho espacio Para mejorar Y que tienen que dar Aún más que alguien Que ya esté más posicionado En el fútbol Para que así El Nottingham Forest Pueda servirle Como una catapulta Para su carrera Sea aquí en el Nottingham Forest O fuera del Nottingham Forest Y por muchas otras razones Yo creo que los jóvenes Es una filosofía Que mi padre Ya había implantado Desde hace mucho tiempo Desde que Desde que está con el Southampton Trabajar con jóvenes Pero claro Que tiene que haber Un balance Entre jugadores experimentados Y jugadores jóvenes Jugadores veteranos Siempre tiene que existir Ese balance Y creo que hay un balance Así Aunque Sí Yo estoy muy al tanto De que se trabaja con jóvenes Pero pues bueno Siguiente pregunta Sí Usted por favor Álvaro Campbell Periodista de Fox Sports Para Latinoamérica ¿Crees que tu equipo Tiene el suficiente potencial Para ganar algo importante Ya sea la FA Cup Capital One Cup Premier Euro Etcétera Mira Otra de las cosas De trabajar con jóvenes Es que el equipo En general Tiene muchísimo potencial Claro Yo veo mi equipo Con el potencial suficiente Para ganar Cualquiera de las competiciones Que mencionaste Obviamente En Europa League No estamos compitiendo En esta temporada Pero si lo llegamos A conseguir para la siguiente Yo creo que Con el mismo plantel Con la base Claro que tenemos Con que competir Tenemos un equipo Muy muy balanceado Con jóvenes experimentados Con veteranos Que creo que podemos Competirle Tú a tú Al equipo Que tú me digas En este momento Pues no Yo creo que La que sigue Va a ser la última pregunta Si no les molesta Entonces nos vamos a ir Contigo Sí por favor Sí Habla Rosa Márcio Delgado Del periódico chileno Que caga lindo La pregunta es ¿Qué opina Sobre Manuel Pellegrini? Manuel Pellegrini Es un excelente técnico Lo he seguido Toda su carrera Desde que estuvo En Latinoamérica Desde que su paso Muy corto Por el Real Madrid Su paso por el Villarreal Por el Málaga Es un técnico Que a mí me fascina Tiene un esquema Muy interesante Tiene un grupo de jugadores Obvio Yo creo que es el mejor Grupo de jugadores Que ha tenido toda su carrera Aquí con el Manchester City Tal vez inclusive Más que con el Real Madrid Y que creo que Nos va a saber Plantear muy bien el partido El desayuno Esta clase de partidos Pero nosotros también Estamos intentando Ingresar este alimento En este tipo de partidos A nuestra dieta De partidos Y que creo que va a ser Un partido muy emocionante Y que espero que todos disfruten Y que salgamos victoriosos ¿No? Mínimo el empate Sería como lo menos Que podríamos buscar Si existe la derrota Pues bueno Sería trabajar Y buscar mejorar Lo que hayamos dejado De trabajar En este partido Y pues bueno En Manuel Pellegrini Es un gran técnico Me gustaría conocerlo Más personalmente No lo conozco Pero como técnico Yo creo que no me queda Ninguna duda Que es uno de los mejores técnicos Que hay en la actualidad Y pues bueno Espero eso haya respondido Tu pregunta Y espero haya respondido Todas sus preguntas Satisfactoriamente Muchas gracias A todos los que atendieron A todos los que no pudieron llegar También les agradezco Y hayan enviado Sus preguntas Y pues bueno Nosotros nos vamos Al episodio número veinticinco Con el Nothing and Forest El Bosque de la Premier League Bienvenidos a un nuevo episodio Y espero que hayan disfrutado La rueda de prensa Antes de ir al partido Importantísimo Al más importante De este episodio Contra Hell Manchester City Contra los Citizens Muchas gracias A todos los que pusieron preguntas Y pueden ver el video anterior Vean la cantidad De preguntas Que me pusieron Fue en verdad Un trabajo muy muy complicado Seleccionarlas Y fue de verdad Mucho mucho trabajo Para esta rueda de prensa Les prometo Que va a haber más ruedas de prensa Antes del mercado invernal Va a haber una Segurísimo No sé si vaya a haber antes Dependiendo como esté El calendario De la competición Pero sin más preámbulos Espero que la hayan disfrutado Y espero haber contestado Sus preguntas bien A los que no les contesté Muchas gracias Ya les tocará tal vez En otra ocasión Pero recuerden que Solo vean los comentarios Y vean el trabajo que tenía Y súmenle a eso Como setenta y nueve Mensajes que me llegaron De verdad setenta y nueve Les había dicho que setenta y dos Pero después de que les dije eso Me llegaron como otros ocho Siete De verdad fue increíble Pero ya cerramos ese Gran paréntesis Y nos vamos a este partido En el Kuwait City Ground El equipo de gala Del Nottingham Forest Para enfrentar al Manchester City Del ingeniero Pellegrini Ay Dios mío Va a ser un partido Muy muy complicado Pero creo que podemos hacerlo Con este equipo de gala Vamos a intentar darle A la afición Que hizo el viaje Que compró el boleto Bueno el viaje aquí Nottingham no Pues no es mucho Y darles una alegría más Y vean el equipo Que saca el ingeniero Pellegrini No sé Creo que Se estará confiando conmigo Sale con muy buenos jugadores Interesantes Jóvenes Zuculini Pozo López Pero pues nosotros Somos en Nottingham Forest Y vamos a salir a ganar Pero también ellos Esteban Jovatich Esteban Jovatich Con la primera del partido Casi ante la salida de Foster Que se había quedado Y no podía ser Gran parada Ay Dios mío Y pues nosotros Vamos a la siguiente jugada Vean aquí el pase Que pone Jethro Williams Para Fabian Delvitt Dannings Dannings fuera del área Dannings Prepara dispara Y Willy Caballero en el fondo Excelente el ex portero del Málaga Y Denayer Que la verdad no lo conozco Va y lo felicita Yo creo que debe ser un canterano Algún joven que no conozca Pero pues bueno Ahí está Denayer Celebrando con Willy Caballero La gran estirada del arquero argentino Siguiente jugada Dannings Por la banda de la derecha Dannings Pasan los dos defensas Del Dannings Pasó a pura velocidad Del remate Willy Caballero en el fondo Sensacional Intenta salir Pero nosotros presionamos En la salida Dannings Intenta colocar a Britt a Sombalonga Casi 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 El cazador A Sombalonga Aún tiene la pólvora mojada No ha podido notar Pero este partido Puede ser En donde vuelva Reencontrarse con el gol Creo que el remate Cabeza originalmente De ese Valentín Iserich Siguiente jugada El pase para Britt a Sombalonga Que con velocidad Vamos Britt Este es tu gol Vamos Britt contra Willy Caballero Britt contra Willy Caballero El cazador Es lo que dijimos En la rueda de prensa Nosotros nos vamos a mantener Fieles a nuestro estilo De juego Otra vez Valentina Eserich Con Britt El cazador Sombalonga Scott Sinclair Para notar a su ex Equipo Scott Sinclair Casi le notaba a su ex Equipo Pero Willy Caballero Muy bien Retiene ese balón El disparo Fue muy al bulto Y nosotros nos vamos a ir Al segundo tiempo Un primer partido De alarido Sensacional Mis muchachos Lo están haciendo muy bien Bien No salen a chicarse Contra un gran equipo Como el Manchester City Pero pues ahora Tenemos que ir al segundo tiempo Y tenemos que hablar Y tenemos que concentrarnos Y tenemos que seguir jugando bien Pero ahora tenemos que concretar Tenemos que buscar más los goles Porque va a atacar El Manchester City Con Pozo El español Este es Yaya Ture Benfoster Paradón de Benfoster Sensacional Le quita el gol A Ture Vean Bien Foster Bien Así se lamenta El jugador del Manchester City Siguiente jugada Valentin Eiserich Con Britt El cazador a Sombalonga Que recorta No lo consigue Ahora sí Entre los dos Britt a Sombalonga El palo No lo puedo creer Britt lo que te acabas de comer Era el gol de Britt a Sombalonga Siguiente jugada Este es Esteban Jovetich El montenegrino Que conecta con López Creo que es Marcos López O Marco López No se hace muy bien El remate El palo El palo Nos salvamos Sensacional Este partido está De ida y vuelta Scott Sinclair Con Danny Ings Este es James Wilson Que entró por el cazador A Sombalonga Que quiere ver más minutos En la Premier League Se los ha ganado Se los ha ganado más minutos Eso sí El pase que le pone Scott Sinclair Scott Sinclair Se le va a ir el balón No manda el centro Para Danny Ings Danny Ings El remate Gol Gol de Danny Ings Sensacional remate La jugada con Scott Sinclair Celebra el inglés Que hace una asistencia Contra su ex equipo El gol El pase de James Wilson A profundidad Scott Sinclair Línea de fondo El remate Y donde no pudieron Como diría el matador Kempes Donde la doña Cuelga la ropa El remate Fue simplemente Espectacular Arriesgando el físico Contra Denayer Aventándose de espaldas Y el caballero Se avienta para la fotografía Pero solo no se regala Una hermosa postal futbolística Danny Ings Un sensacional Golazo Ustedes lo nominarían Para los mejores goles De la temporada Posiblemente esté junto El primero de Scott Sinclair Y el de Valentina Iserich Se tiró libre Los dos de Valentina Iserich Siguiente jugada James Wilson Vean la pared que intenta hacer Con Danny Ings No lo conseguimos Y ahí va James Wilson A recuperar ese balón Pero Valentina Iserich Es el que lo consigue Y recuperar Que esfuerzo del francés El pase para James Wilson Nos vamos en contragolpe Danny Ings Con su velocidad explosiva Danny Ings recorta Danny Ings Define con la izquierda Dos a cero Al Manchester City El público está vuelto loco Escúchenlo Y así lo celebra Danny Ings El jugador inglés Que lo grita Wilson Excelente partido Entrando de cambio Fague Balouli Buen partido en defensiva No pudo crear mucho en ofensiva Todo el equipo está vuelto loco Así lo celebramos Porque era un partido Donde muchos nos daban perdidos Porque decían No le pudieron ganar al Everton No le pudieron ganar al Chelsea No le pudieron ganar al Liverpool No creo que le puedan ganar al Manchester City Pero aquí está Le ganamos al Manchester City En dificultad de leyenda Con nuestro equipo Que hemos forjado A lo largo de la temporada Y nos vamos a ir con tres puntos Que saben a competiciones europeas Aún es muy, 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 muy temprano Pero pues bueno Ben Foster está tan emocionado Que hasta atravesa la portería Sensacional partido de los muchachos En el Nottingham Forest Que salieron a rifarse la camiseta Y así es como debemos jugar todos los partidos Contra el Manchester City Seguimos un resultado importantísimo Danny Ings El hombre del partido Y vemos Scott Sinclair También gran partido Icerich Delft Jethro Willems Johnny Evans Y pues Ben Foster Fueron los que mejor dieron partido También Fagueva Lulí También vemos que entró Arturo González En la rueda de prensa Me preguntaban Que si Arturo González No iba a ser convocado Y vean Sí, fue convocado Johnny Evans Jethro Willems Arturo González Fabian Delft Y Danny Ings Son convocados Siempre es bueno ver Que nuestros equipos Estén considerados Para sus selecciones nacionales El siguiente partido Nos enfrentamos a un equipo Que también ascendió Junto con nosotros El Blackburn Rovers Y nosotros vamos a sacar El equipo número B Porque este partido Es entre semana Está lloviendo Estamos jugando en la cancha El Blackburn Rovers Va a ser un partido Muy, muy complicado Pero creo que el equipo número B Puede sacar este partido Y por tener un equipo Como ya lo mencionaba En la rueda de prensa Muy balanceado Con jugadores experimentados Como Scott Sinclair Y jugadores jóvenes Como Jack Grealish El canterano Ibrahim Backela Oli Brodhead Creo que podemos sacar Este partido Y vean No se reforzó mucho El Blackburn Rovers Yo creo que eso Lo deberían cambiar En el siguiente FIFA Que deberían reforzarse Los equipos que ascienden Sí, ahí tienen a Myhill Parece que el West Bromwich Se quedó sin porteros Ahí está Myhill Best Hacer algo de George Best Sería interesante saber ¿No? Ahí está el 21 Jamie Patterson Y nosotros salimos así Con Carius Lehigh Brodhead Hobbs Cohen González Parker Antonio Patterson Grealish Y Wilson Sacamos el 4-2-3-1 Característico de la familia Reynoso Que ya venía usando mi abuelo Ya cuando entrenaba En México Y vean aquí el remate Loris Carius en una El contrarremate Loris Carius en dos Si quiere ganarla Es que es lo bueno De tener dos equipos El equipo número A Y número B Que cuando el equipo número B Tiene estas oportunidades Tienen que rifarse Aún más que el equipo número A Porque el equipo número A Es para quedarse Pero el equipo número B Es para quitar a los del equipo número A Es muy interesante Por eso me gusta este sistema De competencia de dos equipos James Wilson En el remate Se resbaló El vuelo del portero Fue sensacional James Wilson Con la jugada individual James Wilson Me está gritando Dame Más minutos A Zombalonga No está bien Tenemos que decirlo Hay una pregunta que me mandaron Que no salió en la rueda de prensa Es que ahí decían Que se fue de En una noche nocturna Que salió Y pues a lo mejor Eso es lo que le está afectando Jack Rillis con este pase sensacional Que le pone a James Wilson James Wilson contra El arquero del Blackburn Rovers Gol de James Wilson En la Premier League Es el goleador de la Capital One Cup Y ahora en Premier League También tiene gol Ojo con James Wilson De verdad lo está haciendo muy bien James Wilson Es de los que más me están sorprendiendo Esta temporada El pase de Grealish La asistencia fue exquisita Y la definición de Wilson No se queda atrás Ojo con Wilson A Zombalonga Tienes que esforzarte más Si es cierto lo que dice la prensa Que está saliendo de noche Pues tenemos que hablar Tenemos que hablar Tú y yo a Zombalonga Nos vamos al segundo tiempo El Blackburn Rovers de traza Casi se la quitamos Wilson atento La roba El pase para Jack Grealish El callejón Para que el jugador irlandés arranque Grealish Casi el defensa se la quita Grealish define Gol del Nothing and Forest Jack Grealish El jugador irlandés Que también aprovecha su oportunidad Como titular en la Premier League Y así va Y lo celebra Jack Grealish Junto con Wilson Que le puso la asistencia Muy mal El Blackburn Rovers En la salida Y que digo en la salida Este es un gol de vestidor Un gol súper psicológico Cuando salían Y posiblemente en el vestidor Seguieron Vamos a seguir empatar Un error como este Se acaba el partido Te mata psicológicamente Y la va a tener puesta arriba El Blackburn Y ahora es Henry Lansbury Que entró de cambio Para Jamie Parsons En el remate Pero el portero muy bien En el fondo El Nothing and Forest Cada vez jugando Fútbol más atractivo Vistoso Estamos llamando la atención Hasta de México De Argentina De Venezuela Ibrahim Baquela Que entró de cambio Con el callejón Porque el Blackburn Rovers Salió a atacar E Ibrahim Baquela El canterano El Nothing and Forest También aprovecha La oportunidad No lo celebra 3 a 0 Goleamos al Blackburn Rovers Si este era un rival Muchísimo más a modo Que un Chelsea O que un Manchester City Aunque le ganamos 2 a 0 Pero Ibrahim Baquela Jack Grealish Y James Wilson Aprovechan su oportunidad Con el equipo número A Bueno Estamos con el equipo número B Pero más bien Como minutos como titular Aquí Ibrahim Baquela Se pudo haber escapado No supo Ay Dios mío Se me fue la palabra No supo hacer la jugada Ingrididad Vamos a decirlo así Pero pues bueno Sacamos un resultado Muy bueno 3 a 0 Ojo con lo que está haciendo James Wilson Jack Grealish Quiere recuperar su puesto En el equipo número A Ibrahim Baquela Quiere hacerse cada vez De más minutos Todos los jugadores Pues eso les digo Que este sistema El equipo número A Y número B Incluso el equipo número C De repente Cuando tenemos que improvisar Un poco más el equipo Me encanta Y así Bueno Estas son las clasificaciones Del equipo Este es el Blackburn Rovers Ahí quería ver Como le había ido A Jordan Rhodes Que acabó haciendo Un extremo por izquierda Aquí están las del Nothing and Forest Vemos que James Wilson 8.2 Ibrahim Baquela 6.9 Jack Grealish 8.3 Porque se aventó Gol y asistencia Bruno Carmon Entró de cambio Pero no pudo hacer Mucho Y el siguiente partido Nos vamos a enfrentar Contra El Swans Y los Swans De Gales Tenemos que enfrentarnos A este equipo Que ya ha permanecido Mucho en la Premier League No digo que se deben ir Pero que tiene un equipo Muy interesante Que me gusta mucho La verdad Wayne Traulich Nathan Dyer Este Jefferson Montero Wilfred Bonny Gilfie Sigurdsson Me fascina Es jugador irlandés Muchos jugadores irlandeses Me llaman mucho la atención En la realidad Y en el videojuego Definitivamente Uno de ellos Es Gilfie Sigurdsson Y pues ahora Nos tenemos que enfrentar Al Swans Y de Gary Monk Y así lanzamos Nuestro equipo Le damos oportunidad A Carius También le damos la oportunidad A James Wilson En el equipo titular Esto es de lo que les hablaba James Wilson y Carius Salen de titulares Salen en el equipo Número A Vamos a ver si pueden Aprovechar sus minutos Esto lo mencionaba En la rueda de prensa Que cuando tengan minutos Ya sean 10 minutos O todo un partido Como titular Tienen que aprovechar Vemos que el Swansea City Sale con un portero nuevo Que se llama Sabret Es como el cambio Más interesante Lucas ¿Será Lucas Leiva? ¿Es como mi bloque? ¿Él es Lucas? Posiblemente si sea Lucas Leiva Porque ya sabemos Que en el Liverpool Están Vidal Y que dirá Cómo nos costó ese partido Nos vamos de lleno Vamos a trabajar Lo que hicimos En los entrenamientos Hacer lo mismo Jethro Williams Intenta de fuera James Wilson Con la media chilena Con la media tijera Y casi No, si metías ese gol Te daba la titular Pero seguro Wilson Siguiente jugada Fabian Dell Fuera del área Se la da Dan Ings Dan Ings va a probar Desde ahí Dan Ings no Se la da Fabian Dell Que remate Primera Excelente la jugada Esto es de lo que hemos trabajado La atención de la media Cada vez aumenta más Porque el Nottingham Forest Está jugando Como lo hacía en la Premiership Y aún mejor Y estamos jugando en leyenda No lo puedo creer Y nosotros nos vamos A la siguiente jugada Intentamos encontrar Jethro Williams Se ve beneficiado Por ese bote del balón Jethro Williams Va a penetrar el área No lo consigue Vamos a ver El centro para James Wilson Se abre en el fondo Muy bien Y James Wilson Que quería meter su primer gol Como titular En el equipo número A Porque sí fue titular Pero con el equipo número B Cuando hicimos la rotación De plantel Vean qué buena elevación Qué buen remate de cabeza Un poco más esquinado Y pudo haber sido Un buen gol Un golazo yo diría Va a poner el tiro de esquina Nuestro cobrador oficial De tiros de esquina Vamos a ver si podemos Conseguir aquí el gol El remate no se consigue Fabi Andel ¡Ay no! Casi casi Fabi Andel Quiere también su gol Y vean aquí el remate De James Wilson Que James Wilson De verdad está teniendo Una temporada sensacional En los comentarios Me gustaría saber Si James Wilson Ya se ganó su lugar En el puesto titular O lo deberíamos seguir Poniendo en la Capital One Cup Y ver si puede quedar Como campeón de volevo De la Capital One Cup Que a mí me gustaría mucho eso Siguiente jugada Valentina Iserich Vence ayer de fuera El área y casi Valentina Iserich Que tiene una pierna derecha Privilegiada Casi mete otro Sensacional golazo Esta temporada Vean el remate En la cámara lenta Y pasa a centímetros Por la portería Defendida de Sabret No lo conozco la verdad ¿Será inventado? ¿Será de algún equipo? Fague Balulico En el tiro de esquina ¿Quién remata? El remate El travesaño ¡Danny Ings! ¡Danny Ings! Está teniendo Una temporada sensacional Gol del delantero Del ariete inglés Sensacional golazo Así lo celebra Danny Ings Con la afición Con nuestro público Con el Kuwait City Ground A Somba Longa Entró de cambio El público Está vuelto loco Con esta hermosa Contratación que hicimos Danny Ings El delantero Ex Burnley El remate El travesaño Y vean como Voló Danny Ings Sí Sí, o sea Fue un error del FIFA No voy a mentir Vean el portero Cómo se le ocurre Dar la espalda A la jugada A un portero Bueno FIFA Imagínense el BME De bucate ese De Aliens O FogLogic Imagínense FIFA Así estoy yo FIFA Pero lo importante Es que estamos sacando Un resultado muy importante Con el Swansea City 1-0 Se nos complicó un montón El Swansea La verdad Vean ahí Lejos la queremos De la portería Sacamos otros tres puntos Que son importantísimos Para nuestra lucha Por no descender Pero parece que esa lucha Por no descender Se está convirtiendo En una lucha Por meternos A competiciones europeas Estamos haciéndolo muy bien En la Capital One Cup En la liga Pues vemos que ya tenemos Una seguidía Tenemos una racha De victorios Que es algo importantísimo En la rueda de prensa Podían ver que había Preguntas de Venezuela De México O sea estamos llamando La atención de la gente Así acabamos Con un 4-3-3 Recordarán que Carlos Reynoso Don Carlino Reynoso Utilizó este 4-3-3 Cuando estaba con el Inter De Milani Pues claro que mi padre Es mi ídolo Lo intento a veces imitarlo Un poco Así que usa la tabla Estamos en la posición Número 3 Larry YouTuberos No lo puedo creer Si tenemos 27 puntos Estamos algo lejos Del Manchester United Y vemos los demás lugares Estaría descendiendo QPR QPR Queens Park Rangers Aston Villa Ay Y bueno Pues también el FIFA Tiene estos detalles ¿No? El Chelsea en onceavo lugar No sé Qué suceder aquí En los mejores anotores Ya vemos que Dan Inks Ya se está metiendo En la competencia Dan Inks Se está convirtiendo Posiblemente En nuestro jugador Más importante Yo no lo hubiera pensado Pero lo está haciendo Muy bien Dan Inks En los mejores asistidores También creo que por ahí Tenemos al jugador Es del Nottingham Forest Vamos a ver No está nadie Del Nottingham Forest Bueno entonces No nos interesa mucho Ahí está Ricky VanWalt Sin que él Y vamos en la portería Sin batida Ahí está Ben Foster Y también está Loris Karius Qué difícil es su nombre Loris Karius Es como un juego de palabras No sé solo decirle Karius Si tienen algún apodo Si tienen algún apodo Para cualquiera de los jugadores Me lo pueden poner En los comentarios Y pues bueno Leales YouTuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios Intendan ser contestados Y son muy muy importantes Si no estás suscrito al canal Y esta es la primera vez Que ves un video mío Y te gustó Pues por favor suscríbete Para ver más contenido como este Y no olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterrados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa y sencilla Leales YouTuberos No olviden comer frutas y verduras Muchas gracias A todos los que enviaron preguntas Y gracias a los que salieron en el video En verdad estoy muy agradecido Y como les decía No olviden comer frutas y verduras Y ahí nos olemos Jútero